En el colegio Iñan José Félix de Restrepo nos han brindado la media técnica de energía solar fotovoltaica, que consiste en la manipulación, instalación y mantenimiento de los paneles solares. También dentro de esta media técnica nos han ayudado a comprender más el trabajo en equipo y el compañerismo, ya que tenemos que ayudar entre nosotros mismos para hacer las instalaciones y demás. También se puede utilizar como los inversores, controladores y baterías, conectarlos con los paneles solares para hacer una instalación completa. Y gracias a esta media técnica que nos vende el colegio, he descubierto que quiero estudiar la ingeniería de estas energías limpias y renovables en un futuro.